Gracias Toñito, mira la verdad es que luego decimos la parrilla, se pueden hacer muchas cosas, vamos a acompañar estos hot dogs, mira que el fuego, ojo, cuando el fuego del carbón está así, deja que baje porque lo que va a ocasionar es que va a quemar tu producto, o si no, ponlo hasta una esquina para que empiecen a dorar las salchichas. Uno de los toppings o rellenos, luego en los carritos vemos jitomate, cebolla, jalapeño, pepinillos, vamos a hacer, y queso este también gratinado, vamos a hacer un relleno también especial, ¿Cómo te cae este fin de semana? Con bastante humo que ya traigo los ojos, así como, pero usted es remacha, usted sígale, usted sígale, es remacha, no hay cosa más sexy que una chamacola en la parrilla, ¿Cómo no? ¿Qué es eso? ¿Yo no? Sí señores, bien sexy con los ojos rojos. ¿Me mote dice? Ay no, pipe dice, me mote. ¿Qué es eso? Con los ojos rojos. Fíjate, ¿Cómo te cae este relleno? Carne con salsa de tomate y con queso cheddar. ¡Qué rico! Ok, Toñito, ¿me ayudas con la cebollita? Claro. Picada. Ok, para este relleno sartén bien caliente, esta estufa, lo único que tenemos afuera en el picnic es gas, esto lo puedes conseguir en el mercado de la Meche, que te la hagan a tu medida, ok, vamos a saltear un poquito de cebolla, ok, y ¿por qué está tan fuerte la lumbre? Porque la carne la vamos a sellar, la carne es molida de res, hazte amigo del carnicero y dile que quieres. No, 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 ¿y si mi esposa es amigo del carnicero? ¿Qué? No, no, sí, hazte amigo del carnicero, sí, no, pues ya fue. Mira, es como el diablo, sabes que existe, pero nunca la has visto. ¡Ándale! Eso sí es cierto. Bueno, vamos a dejar que se selle muy bien, vamos a poner ajo. Chicos, ¿cómo ven si me ayudan? Y picamos un poquito de jitomate para hacer estos toppings. Yo por mientras... Bueno, ya está, venga, ya está. Fíjate, yo por mientras te voy a enseñar salchichas de tu elección, sea de res, sea de cerdo, la que tú quieras. O estas de WhatsApp. Estas del amigo de Senegal, de este José Erra, ok. De José Erra. Bueno, vas a tomar tocino, el que tú gustes, a tu elección. A mí en lo especial me gusta el que no está ahumado. El que no está ahumado. Sí, porque le puede transformar el sabor a la salchicha. Aparte aquí ya lo vamos a ahumar ya con la... Ahumar, pero sí bueno, de voltereta. Ok. Mírala, eso. Ahí está. Fíjate. Mírala nada más. Así que dicen, dicen, dicen por ahí que no hay cosa más sexy que una mujer en la parrilla. ¡Eso! Siempre estamos los varones, está el papá, el vecino, no, pero cuando mamá dice, cállense tontos que voy a cocinar yo. ¡Ahí estamos! ¡Se cambia el planeta, hombre! Eso, muy bien. Fíjate, es bien sencillo, José Erra. ¿Qué pasó? Vamos a envolver nuestra salchicha con bastante grasa, que es tocino en esta ocasión. Y como está bastante fuerte la lumbre, repito, y humo también, vamos a ponerla en el exterior más bajito. ¿Cómo ven si hacemos unas salchichas con tocino? ¡Sí! Allá, les voy a dejar. A ver, Gaby, Ulises y Pipe. Vamos a hacer tres toppings. Una base, tres diferentes formas de comerlo, ¿no? Exactamente. La primera, la clásica, verdura, jitomate, pepinillo, chiles jalapeños y un poquito de cebolla. ¡Eso! ¿Sale? El segundo es quesito gratinado. Ajá, ¿me prestas tantito las pinzas? Gracias. Quesito gratinado. Le vamos a poner un poquito de pepinillo. Esta receta me la dio la semana pasada, Toñito. Pepinillos picados con jalapeños. Gracias, Toñito. Recuerde, por favor, estamos en las redes sociales con el hashtag, ahora sí que está que arde, este puente cocino. Díganos, ¿qué van a cocinar, por favor? En este puente cocino. Y nos van a decir qué van a cocinar para poderle dar a toda la familia y compartir. ¡Ay, sí, la verdad! Sí, sí, sí. ¿Qué vas a preparar? ¿Tú qué vas a preparar? Yo creo que vamos a hacer carne asada. Carne asadita, qué rico. Y botana para el Super Bowl. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, papita! ¡Uy, otra vez, mi gente! Sigue el torneo ácido. Falta la otra eliminatoria para que lleguen a la gran semifinal. ¿Y cuál es el ácido más fuerte? ¿Cuál es el ácido más fuerte, Ulises? El ácido a visitar a tu mamá. ¡Ánimo! ¡O a la suegra! ¡O a la suegra! ¿Qué más es el ácido a visitar a la suegra? Oye, yo creo que el que duele más para todos es el ácido a visitar Haciendas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Ingrid! 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 Paguen sus impuestos, chicos. Sería ya te visitó haciendo. Ya te visitó haciendo. Ya te calló. Ok, fíjate, ya bien selladita nuestra carne con cebollita y ajo. Lo que vamos a hacer, deje por ahí un bowl. O en ese refractario no pasa nada. Ok. El que ustedes me pueden proporcionar. Acá, mira, pásame el platito de ese si quieres, mira. Porque ese trae carne cruda, creo. Ah, sí. Venga. Aquí mero. Ahí mero. Gracias. Aquí mero. Fíjate, Pipe, todo lo que tenemos, ¿eh? Salchicha, tocino, carne. Pura proteína. ¿Qué más le vas a echar, Ingrid? No, hombre. ¡Mayonesa! Si tuvieras, si tuvieras lo que le vamos a poner a este relleno. Tengo una salsita de tomate. ¿Esta manera? Básica, la que... Sí, gracias, Toñito. ¿Purecito? Purecito de tomate. ¿Cuál es la básica? ¿Cuál es la básica? La básica, jitomate hervido, cebolla, ajo, hiervelo, pásalo por el procesador, o sea, la licuadora, y bien espesito con la pura agüita que se cocinó, muélelo y es el de casa. Eso. ¿Sale? Ok. Listo. Ánimo. Y aparte, no tiene conservadores y no tiene azúcares. Exacto. Más las naturales del jitomate, ¿no? Siempre hay que intentar tener salsas, utilizar salsas caseras, porque muchas veces los que vienen en lata o ya vienen así en cristal, tienen mucha sal, tienen muchos conservadores, tienen muchos químicos, entonces siempre irnos a trabajar o a preparar salsas totalmente naturales y caseras. Oye, hay una cosa, mis queridísimos, todo esto ya es un poquito más seria la onda, consuma jitomate del mercado, mi gente, que ahorita se desplomó. Sí, señor, se desplomó el jitomate. Porque hay sobreproducción y allá para el gabacho nos los pararon un poquito. También el jitomate. ¿Ya le pusieron un muro al jitomate también? Ya le pusieron un muro al jitomate, es consuma jitomate del mercado. Apoyemos a nuestro producto nacional y a los productores. Ahora, no se confundan, ¿verdad, Toñito? No, la gente agarra de esto, la verdad, como para aprovecharse o no. Hay que tener un chico, ¿on estoy, on estoy, on estoy? ¿On estoy? ¿On estoy, on estoy, on estoy? Ok. Allá, ok. Estamos afuera. Importante, se desplomó el jitomate. ¿Qué hay que hacer? Comprar mucho jitomate. Entonces, empiecen a hacer salsas, conservas, empiecen a guardarlos. Nos comprometemos nosotros esta semana a empezar a hacer conservas con las salsas de tomate para que apoyemos y que no se caiga ni se desplome los productos mexicanos. Cómo congelar, cómo hacer todo. Si alguien nos tenemos que ayudar, es entre nosotros. Y sobre todo, si pasa este tipo de cosas que nos detienen en la frontera, pues nosotros vamos a hacer muchísimo mejores cosas para que se reactive la economía. Hermandad, yo creo, es lo que necesitamos ahorita. Todo el mundo trae ahorita los colores en el pecho remarcados. Jefecita. Señores, mira, aquí, aquí, Toñito, ojo, chicos, aquí, sépárala inmediatamente, porque lo que va a hacer es que se va a quemar tu salchicha y no se va a dorar el tocino. Retírala del fuego tan directo. Dicen que lo peor que puedes hacer en una parrilla, y tú me vas a desmentir, Toñito, es fuego rápido, el producto luego, luego se te quema, ¿no? Y, evidentemente, pues, aunque haya una costra, no va a haber un término adecuado. Bueno, estamos haciendo hot dogs con tres rellenos. Este relleno es base carne molida, con salsa de jitomate, un poquito de sal hay por ahí. Y fíjate nada más, orégano le vamos a poner. La sal, la sal, muchachos, ¿quién se la robó? ¿Quién se la robó? La salecita. Ok, es bajo en sodio. Ahora, si me ayudan. Es bajo en sodio. Es bajo en sodio. Aquí estaba la sal ahorita, pero creo que se la llevaron. No se preocupen, vamos a abrir los panes. El pan que nosotros elegimos en esta ocasión es un bollo grande porque la salchicha es amplia. Es acá, es acá. ¿Sale? Vamos a ponerle mantequilla, ¿cómo ven? Claro. Por los lados, vamos a abrir este pan que me está ayudando ahorita Gaby, Toñito. Y lo único que nos queda con este relleno es probarlo de sazón. Repito, fue carne, ajo, cebolla, carnita y salsa de jitomate. Y ya se me fue la sal, ¿verdad? La salecita, la salecita. Fíjate qué rico para cocinar en este puente largo. ¿Por qué no vino? La familia, con los hijos. Oigan, hoy me enteré. ¿Qué pasó? ¿Saben quién también nos ve en la hora de la comida? ¿Quién? Las cantinas. Saludos a todos los que están en las cantinas, señores. ¡Puente! Exacto. Toñito, ¿qué dices? ¿Comida de cantina? Toñito, ¿cómo ves? ¿Comida de cantina o no? Comida de biblioteca. ¡Delante! ¡Órale! ¡Ajuntadísimo! Ya está. ¿El pan? ¡Ay, eso está de chulada! Lo estás cuidando, con todo el cariño. Gracias. Ok, vamos a probarle nada más la sal y vamos a hacer los demás rellenos. Gracias, Toñito. Me voy a pasar a la mesa para seguir haciendo los demás rellenos. ¿Y me cuidas la salchicha? ¡Oh, caray! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjate! ¡La salchicha talibana! Ya te llegó la salchicha, ¿verdad? Sí, gracias, Toñito. Ahí te llegó la salchita ya. Gracias, Toñito. Ya le puse. ¿En qué te echo la mano? Aquí en la salchicha, hermano. Me imagino mejor, nada más te ayudo a cocinar. Te ayudo a cocinar. Dale, apagamos. Te pasen el queso cheddar, por favor. Este merengue es. Gracias. ¿Queso cheddar o queso amarillo? Hoy aprendí mucho. Voy a voltear la salchicha. Mira, acá está Ulises. ¿Queso cheddar o queso amarillo? Apágale la lumbre y así, arriba. Entonces, vamos a armar los tres tipos de perritos calientes. O hot dogs. ¿O cómo le dicen? Perro caliente hot dogs. Todos. Ocho y pancho en Argentina. Pancho en Argentina. Allá gritó, pancho en Argentina. Exacto. Ok, fíjate nada más. Ah, me falta la tapita de esto. Y también vamos a gratinar el mollé, trigo, el bollo. Eso. Ok, ahí les va. Primer hot dog. Voy a pasar acá contigo, Toñito, con Gaby. Gracias, Toñito. Otros panes, por favor. Pipe, ¿de qué nos vas a hablar en instantes? Les voy a hablar acerca de lo que es la alimentación. Estas alimentaciones que vemos son un poquito grasosas, mezcladas con alcohol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Hay que tener mucho cuidado. Se vale disfrutar este fin de semana, pero también tenemos que cuidar lo que comemos y la cantidad. Las arterias. Sí, las arterias es muy importante. Eso sí es bien importante, la verdad. Hay que cuidarnos como familia con las arterias. Voy a pasar tantito. Ok, vamos a ponerle a este hot dog. Primer relleno de nuestro hot dog fue la carne molida con salsa de tomate y queso cheddar. ¿Sale? Es este. Ahora, no te preocupes. El segundo viene mayonesa de carrito. ¿Quién no ha probado un hot dog a las 3 de la mañana? Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? Sí. Bueno, a menos que salgas de un lanto de la zona rosa. ¿Cuándo sales de algún bar? ¿Cuándo? Sí. 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 Sí, los hot dogs son clásicos. ¿Están en su bar a las 3 de la mañana? Sí. Sí. Bueno, antes de tener mis hijos, salí a los bares. Ah. Sí. Ah. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Ni me dan chance. Fíjate. Antes sí le hacía. Eh, eh. Fíjate. Le vamos a poner al segundo hot dog. Con el a. Le vamos a poner cebolla y tomate. Le vamos a poner un poquito de pepinillo y jalapeño. Fíjate nada más. Este es muy tradicional también en el cine. Eso sí. Ah, eso es lo mismo que veas. Sí. El tocino, el tocino normalmente no te lo dan en el cine. Yo creo que ahí sí es por calidad de, este, ¿cómo se llama? Control de calidad. Control de calidad, quise decir. Sí. Exactamente. Ok. Después viene al gusto, señores, la salsa roja de tomate. Que nos ida como la. ¿Cómo le diríamos en español, señor? La ketchup. Las acerejé. Ah, eso. Las acerejé. Las ketchup. Eso. Y nos vamos con el último. Le puedes poner, como ya todos traen mantequilla, le puedes poner sí o no mayonesa al último. Pero fíjate nada más. El último a mí me gusta, gracias. El último me gusta ponerle nada más pepinillo, jalapeño y mira nada más, señores. Tenemos este queso que compramos en, normalmente ya en el mercado. Ok. Sale, te lo pueden vender, ojo, como es un queso ya procesado, que venga en lata. Es cero, gracias, ¿no? ¿Eh? Ay, señora. Ok. Si no tienes una manga de cocina, limpia una bolsita resellable o las del súper, pero que esté limpia. Y ahora sí. ¡Venga! Muy light, muy light. Este para Pipe. Señores, ya quedó nuestro trío de perros calientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Son hot dogs para comer en exteriores, para comer en la familia. Abuelito, abuelita, tíos, sobrinos, fin de semana largo. Y es Puente y es Super Bowl. ¿Quién no mejor que una salchicha que parece balón de fútbol? Y vamos a la receta que está apareciendo en pantalla. Y si no está en pantalla, está en www.astecasiete.com, diagonal cocineros mexicanos. Y pues bueno, chicos, estos hot dogs ya tienen nombre, como dice Toñito. Exactamente, ya tienen nombre, Cuchicuchi. Y pues señores, a disfrutar este fin de semana largo. Y si no, en YouTube, ¿verdad, Toñito? Síguenos en YouTube, arroba cocinerosmxtv, síguenos en nuestras redes. Exacto. Y ahí vas a ver... Gracias. Gracias.